No ha recibido todavía su tercer cheque de estímulo. Quédese hasta el final de este video y le voy a decir las fechas que el IRS ha presentado para el cronograma de pagos del mes de abril. Aquí puede llegar su chequecito. Así que amigas y amigos, suscríbase al canal de León, me gusta este video, comparta y puede ganar el libro de impuestos o el libro para iniciar su propio negocio, solo aquí en este canal. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, ha presentado el cronograma para dar una respuesta a miles de ciudadanos que aún no reciben su tercer cheque de estímulo. Por este motivo, la entidad ha dicho que los pagos para los beneficiarios del Seguro Social y para otros beneficios federales que normalmente no presentan impuestos llegarán el 7 de abril por sus pagos que podrían enviarse electrónicamente a través de Depósito Directo y Pagos de Tarjeta Direct Express. En esta actualización entran los beneficiarios de jubilación, sobreviviente o discapacidad del Seguro Social, SSDI, Seguridad de Ingreso Suplementario, SSI y la Junta de Jubilación Ferroviaria, RRB, que no presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2020, ni presentaron sus detalles utilizando el sitio web de la IRS. ¿Qué le parece? Suscríbase a este canal. Somos parte de usted. Gracias. Ahora también se ha dado a conocer que la herramienta del IRS Get My Payment no se actualizará hasta el fin de semana del 3 al 4 de abril. Mientras tanto, para los remunerados de los beneficios de asuntos de veteranos VA que no suelen presentar impuestos, sus pagos de estímulo podrían emitirse a mediados de abril. Según la última declaración del IRS, sin embargo, se está trabajando para ver si a este grupo se le incluye con los otros beneficiarios para que sus pagos lleguen antes. Hasta el momento, se conoce que el IRS está trabajando lo más rápido posible. Después de recibir la documentación del Seguro Social, la Administración SSA, Asimismo, el IRS, a través de su página IRS.gov, que muchas partes de esta están en español, ha dicho que continúan preparando y entregando los pagos a las personas elegibles, así como también entregando reembolsos de impuestos. No obstante, para aquellos que reciben pagos por correo, el IRS insta a que estos contribuyentes a que sigan vigilando su correo en busca de estos pagos, que podrán incluir un cheque del tesoro en papel o una tarjeta de débito prepagada, especialmente la llamada tarjeta EIP. EIP. Por ende, los contribuyentes podrían recibir sus pagos de manera diferente a los anteriores dos estímulos. Cuénteme en los comentarios si usted ya recibió su pago. ¿Está contenta? ¿Está contento? ¿Le sirvió o no? En otras noticias, el día de hoy, el presidente presentará su paquete de infraestructura. En este plan se incluirán aproximadamente 2 billones en gastos durante 8 años y se aumentaría la tasa del impuesto corporativo al 28% para financiarlo. Por lo tanto, la Casa Blanca dijo que este aumento de impuestos, juntos con las medidas diseñadas para detener la deslocalización de las ganancias financiará el Plan de Infraestructura dentro de 15 años. ¿No se ha suscrito a este canal? ¡Hágalo, amigo, amigo! Por este motivo, se planea que 621 mil millones sean focalizados en infraestructura de transporte como puentes, carreteras, transporte público, puertos, aeropuertos y desarrollo de vehículos eléctricos. También se planea dirigir 400 mil millones para el cuidado de los estadounidenses ancianos y discapacitados. Uno de los puntos que a mí me parece lo mejor. Otro plan es inyectar más 300 mil millones en el mejoramiento de infraestructura de agua potable. Expandir también el acceso de banda ancha y actualizar las redes eléctricas. Asimismo, se invertirá 300 mil millones en construcción de viviendas accesibles, con la construcción de mejoras para escuelas. Y por último, se planea invertir 580 mil millones en investigación, fabricación, desarrollo y esfuerzo de capacitación laboral en el país. Mejor mano de obra, mejor vida en este país. Esta será la segunda iniciativa que el presidente Joe Biden dará desde que entró al cargo. Ahora, lo que planea la Casa Blanca es financiar el gasto con la tasa de impuesto corporativo al 28%. Antes, los republicanos ya habían recortado el impuesto al 21%, que era 35% anteriormente, como parte de la ley tributaria Tax Code Job Act, que fue por parte del presidente Trump en 2017. Lo que también la administración está planeando es que se impulse el impuesto mínimo global para las corporaciones multinacionales, que paguen, para que éstas paguen al menos el 21% en los impuestos en cualquier país. Por su parte, la Casa Blanca también tiene como objetivo disuadir a las empresas de incluir los paraísos fiscales como una dirección y cancelar los gastos relacionados con la deslocalización, entre otras reformas. Bien, ¿qué le parece? Comente, por favor, comente. Es importante que usted lo haga. Ahora, pasando al tema del COVID-19, se ha confirmado que la vacuna de Pfizer-BioNTech es segura para niños de 12 años. Las campañas farmacéuticas, las compañías farmacéuticas a través de un comunicado de prensa confirmaron esta información de 12 años en adelante. Los datos de un ensayo de la vacuna en casi 2,300 personas entre las edades de 12 y 15 años se enviarán a la administración de alimentos y medicamentos en las próximas semanas, con la esperanza de que las vacunas puedan ser administradas a los jóvenes antes del próximo año escolar. Fantástico. A nosotros o los que estamos de parte de la vacuna, esto es una gran noticia. Según el informe, la vacuna fue 100% efectiva para prevenir enfermedades sintomáticas dentro del ensayo y liberó respuestas inmunes que fueron inclusive más consistentes que las observadas entre adultos jóvenes, dijeron la firma estadounidense Pfizer y la compañía alemana BioNTech. ¿Qué le pareció esta información? Déjeme saber en los comentarios. Aquí vamos a entregarle el libro a usted porque usted es una de las personas más importantes en este canal, porque usted con su apoyo ha hecho que este canal siga creciendo y que le podamos dar todo este tipo de consejos tributarios, información económica, información de todo lo que está pasando con los estímulos y en la vida diaria. Así es que amigas y amigos, aquí está la ganadora o el ganador de este sorteo. Ya lo tenemos en pantalla. Felicitaciones, muchas gracias, dele un me gusta a este vídeo y comparta con sus amistades. Muchas gracias, bendiciones.